Hola, pequeños y pequeñas, ¿qué tal? Espero que estén pasando o vayan a pasar un maravilloso sábado. Yo no sé cómo agradecerles todos los mensajes y comentarios que me han estado dejando tanto en el Reels como en mensajes directos, como en los comentarios en YouTube. Ya saben que a mí cuando me pasan estas cosas, yo como que me hago muy pequeña. Bueno, en general me siento muy pequeñita. Estoy trabajándolo. Y como que me abrumo, ¿sabes? En plan me hago... Y voy contestando poco a poco, en plan un día contesto a dos personas, al día siguiente a una, porque como que... Y ya sabes que a mí los mensajes de felicidad y todo eso como... Así que eso, muchísimas, muchísimas gracias y les iré contestando lo más rápido que pueda. Y que me alegra un montón poder compartir estos pequeños, grandes pasos. No sé, es súper sanador el poder compartirlo y ya si puedo ayudar a alguien, pues ya ni te cuento. Y el siguiente paso que tenemos pensado, tanto la psicóloga como yo... Parece ser que necesito terapia previa y preparación más bien previa. Que ella cuando me lo planteó, me lo dijo en plan de... No te preocupes que lo hablaremos y lo prepararemos y todo y no sé qué y no sé cuánto. Y yo... Vale. Así que nada, poco a poco, sin prisa pero sin pausa, yendo a lo que tal. Entonces, chica, y dos cosas de Wallapop. Me lo merecía, me lo merecía por ese gran paso que he dado, sinceramente. También te digo, lo más caro, un euro noventa y nueve. Y ya he traído yo mis cacharritos, tenemos nuevo espejo de confianza. Me lo merezco. Bueno, lo primero que te voy a enseñar es lo de Wallapop. Porque son dos cositas y ya me las quito de encima. Ya sabes que probándomela lo pondré en YouTube porque aquí no puedo, ya tú sabes, ¿no? En plan de tendría que descargarme el story, llevarlo a la aplicación de editar, ponerlo, volverlo a subir. Un coñazo. Un coñazo. Así que en YouTube te enseño cómo queda puesta ambas cosas. Y en primer lugar, me cogí este pullover, así en plan crop, y como si lo hubieran tirado lejía. Y tiene esta abertura de aquí en el hombro. Es que me encantan las aberturas. Me parecen fantásticas. Me costó un euro. Creo que ya por eso es que me gusta mucho la abertura. Entonces, nada, escúchame. Esto por un eurito dije yo, sí, por. Y a la misma chica le pillé, le pillé, sí, es que me pillé, porque yo le pillé a ella. Bueno, en fin, esta falda de cuadritos, que tiene una abertura en la parte de aquí. ¿Dónde está? Aquí. Ya he perdido toda la práctica. Aquí, ¿no? Bonísima. Esta es de Pull&Bear, una talla XS. Perfecto. Vamos, me queda, ni que pintar. Cuando te la enseñe, puesta, flipa. Yo pensaba que era negro, con rojo y blanco. Pero no. Es azul marino, blanco y rojo. Y yo tengo un poco de problemita con el azul marino. Bueno, es que no es un color que a mí, que sí, que tú a lo lejos dices negro, pero es que de cerca a mí me, me, no, no sé, no me gusta el azul marino. Y claro, yo querría teñirla, como todo, de negro. Pero, colores tan fuertes, primero, para que coja bien el color del tinte, hay que rebajarlos con lejías. Y claro, la polia, muy parda. Entonces creo que la voy a dejar así. La voy a dejar así y, pues nada, me encanta. Dos euritos, dos euros. Chica, chica, escúchame. Chollo. Y ahora pasando, sí que sí, a primor, me pillé, mira, lo más random de la vida. Un desodorante. Tío, estaba yo por las zonas de desodorante, que nunca me paso por esa parte, en verdad. Pero el mío se estaba acabando, el mío es uno más antiguo que la rasca, que lo utilizaba mi abuela toda la vida. Y claro, mi abuela compraba en dosis industriales. Entonces, mi madre también tenía un cargamento y me dio, entonces, pues ya se me está acabando. Y dije, a ver, ¿cuál me compró? Pues claro, yo llevo usando este toda la vida. Escúchame, yo ando perdida en desodorante. Yo no sé. Y, pues, mirando, vi este. Digo, uy. Escúchame, es de estos que son en cremita. Que a mí se me vino a la cabeza este que todas las influs lo promocionan, porque, madre mía, qué maravilla, que no sé qué, que no sé cuánto. No lo sé, la verdad. Aquí pone que te dura hasta 72 horas. Que no tiene aluminio, no tiene olor. Vamos a comprobarlo. Tiene la mierrecita esta. No, no huele a nada. Ya le voy a quitar y se lo voy a quitar. Lo que a mí me perturba, me gusta el bote, ¿eh? Porque es esto que tú puedes luego cortar y aprovechar al máximo. Lo único que a mí me preocupa es que, claro, el que yo uso de rolón, solo le quito la tapa, me lo uso y ya está. Este es como un más coñazo, en plan, le quito la tapa, me lo pongo, que si tal, que si cual, que si no sé qué. O sea, es como que tardo más. Y en invierno cada segundo cuenta. Cada segundo cuenta. Entonces. Así que nada, ya te iré contando cuando acabe el otro y empiece a usar este. A ver qué tal. Que, por cierto, escúchame. No sé si alguien conoce este desodorante. Escúchame, de Revlon, ¿tú sabes cuántos años tiene esto? O sea, no, bueno, sí, porque mi abuela los compraba en lotes industriales. Pero. O sea, lo que te digo, ¿no? En plan, yo creo que esto ya ni lo fabrican. Una pena, también te digo, porque. Pero para que tú. En fin, vamos, vamos. Ya, ya empezamos, ya, ya empezamos con. Los suculentos, los suculentos, el make-up y todas esas cosas. Vale, me pillé. Tengo para desmaquillarme, para probar las cosas. Porque obviamente las vamos a probar. Ya te digo yo que sí. Vale, voy a empezar. Por lo que no voy a poder probar. Aunque creo que hay otra cosa que tampoco. Bueno, no sé, ya vamos viendo. Es, esto me lo compré, en verdad, un poco por curiosidad. Pero más que nada por comprar. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí, chica. Pues, escúchame. Que es la mierda esta de W7. Que es el Lip Jacket Lipstick Seller. Que básicamente lo que hace es convertirte un labial, por ejemplo, en barra normal. En que te dure más, no transfiera. Y todas esas cosas. O sea, yo, ya les he dicho un montón de veces que yo para eso utilizo los polvos talco. Me pongo una poquita aquí. Hago... Y con una brocha lo quito y queda sellado. Y no transfiere, te dura y todas estas cosas. Que por cierto, también te sirve como champú en seco. Que al principio te asustas porque es en plan blanco, ¿no? O polvos talco. Pero tú eso bien ahí... Pero te... En fin. Que yo lo compré. Para probar, en plan... A ver, ¿no? A ver qué tal. A mí me da... Me da... Es que que sea transparente. Yo lo veo peligro. Porque, claro, yo utilizo labiales. Si me dices tú un nude, vale, te lo compro. Pero es que yo utilizo labiales muy oscuros. Entonces, sé que esto en cero coma no... ¿Sabes lo que te digo? Como que el pincelito se va a impregnar de labiales oscuros. En fin. Un euro noventa y nueve. Me costó. Y... Luego... A ver qué. Es que me... Estoy emocionada. Emocionada. Vale, venga. Nada. Es que resulta y acontece... Que... Eh... Vi... Que había esta marca... Que... Eh... Bueno, tenía... Varias cositas, ¿no? Y cada cosita estaba en la parte de un euro. Y... Y dije yo... Eh... Uno de cada, por favor. Menos de labiales. Porque no había tonos que yo iba a utilizar y para comprar, pues como que no. Me pillé todo lo que había, menos los labiales. Entonces me pillé un eyeliner líquido, un euro. Un fijador de cejas, un euro. Que esto supongo que será como el de... El de Essence. Que... Eh... Es que no sé... No sé... Es que tengo el de Essence. Entonces no sé si... Bueno, ya me lo pongo también. Luego... Esto que era... Ah! Un colorete. Iluminador. Y mira qué sombra. Mira qué sombra. Habían varias, pero obviamente a mí me llamó más la atención esta. Un euro, un euro y un euro. Entonces, vamos a... Es que ni lo he quitado. ¿Tú sabes las ganas que tengo de meterle el dedo ahí? Vamos a probar. Voy a empezar con el gel fijador, ¿vale? Por lo más light. Entonces... Ay... Tenía tantas ganas de este momento. En serio. Te lo juro. Porque claro, yo estaba ahí en plan de... Que yo soy una ansia. Yo soy una ansia. Me cuesta mucho esperar para sacar las cosas que te su... Vale. Ya está. ¿Ves a lo que te digo? Que para mí será igual que el de Essence. El transparente. Que al final no se queda transparente. Porque de tú pasártelo y de pasar el gupillón. Se te queda al final todo hecho una mierda. Negro no. Marrón. Pero bueno. Ya te digo que yo llevo el de Essence. Hoy. El de color. El Meimi Brow. Pero bueno. Hoy. Huele. Tiene un olorcito. A ver. Siento que el gupillón es muy grande. Coge producto. Pero siento que las cerdas son tan grandes. Que no me deja poner el producto. O sea. Mira. Ahora mejor. Ahora mejor. Ahora me callo. Ahora mejor. Vale. Muy bien. No sé este. Pero el de Essence también te lo podías poner en las pestañas. Yo no voy a hacer lo... ¿Sabes? En plantar. Pero nada. Ya al final vemos cómo está. ¿Qué más? Venga. Seguimos con... No. Vamos a mejillas. Porque de ojo está la sombra y el eyeliner. Vamos a por el colorete. Mira. Uy. Qué rapidez. ¿Qué dirás tú? Mira qué mierda de pacallín. Vale un euro. Niña. ¿Sabes? Lo importante es lo de dentro. Estamos todas con ahí. Lo importante es lo de... Es que bonito el color, tío. Me encantan estos tonos para coloretes, tío. Mira. Me gusta. Me encanta. Voy a hacerme así. Para quitarme lo que tengo. Vale. Uy. Uy. Ah, cogió cantidad, ¿eh? A ver. Ay, qué bonito. Es que a mí son estos colores, tío, los que me gustan. Y los que son más V también, en plan morado. Cosa más bonita, por favor. Emparejado un poco, ¿no? Me encanta. Y coge flejes, ¿eh? Escúchame, por un euro. Me encanta. Me gusta mucho. Me gusta. Sí, sí, sí. Mira qué bonito. Ay, que creo que va a ser como muy dorado para... ¿Sabes? Muy naranja. Tenía que haber cogido el otro, tía. Es que estaba dudando entre dos. A ver, voy a coger. Es que sí. Da igual. Lo usamos como sombra. Yo te recuerdo que estas cosas valen un euro, ¿eh? O sea, quiero decirte. Ah, pues miren, la piel no se nota tanto la diferencia. Vamos a poner un poquito más. Total. Hemos venido a jugar. Yo me acerco, tranquila. Por cierto, ya que estoy con el iluminador, también me pillé este de Pink Duck que me costó un euro, de estos que van quitando, y a ver, a este sí le metí dedo, ¿para qué te iba a engañar? Porque a este sí que fue como... ¿A algo tenía yo que meter el dedo? Entonces, lo que viene siendo mucho, pero lo que viene siendo mucho, ahí quizás no se ve, pero... Entonces, como estamos con el iluminador en la otra mejilla, me pongo el otro. A ver, a ver, aquí no le tenemos miedo, madre mía, madre mía. También me costó un euro. Es ya triunfando con los iluminadores. Un poquito más. Te vuelvo a repetir que esto tiene flecha shimmer, pero a mí, sinceramente, me da igual. Oye, ¿por ahora? Ay, se secó esto, ¿ves? O sea, no he notado que... Nadita al otro mundo. Así que... Qué bueno. Y, vale, nos queda el eyeliner y la sombra. El eyeliner, solo, pues, les voy a enseñar si pigmenta negro, si es de los que pigmenta grisáceo, cómo es el gupillón, aunque ya saben que eso yo lo cambio. Y ya saben que a mí me gusta comprarme uno más barato del que uso, el de Essence. Porque me da cosa que a estar ese, ¿vale? Entonces... Que sea de pelito, por favor. Es que, sinceramente, me lo esperaba de fieltro. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, mira, estupendo. Entonces, a ver. Oye, oye, muy negro. Mira, mira. El pincel super mega hiper finito, de los que a mí me gusta. Y esto, en verdad, es que no les puedo decir mucho. Porque sí, yo me podría hacer el eyeliner y decirles, ah, pues, mira. Pero... Ya les diré. De todas formas, un truquito. Si compran, a lo mejor, un eyeliner que no pigmente mucho, o que se les craquele, o que con el tiempo se les vaya degastando. Tranquilas, les tengo un truco, porque a mí eso me pasa mucho. Porque, claro, voy comprándome de un euro y pues no todos son buenos, ¿no? Sombra negra encima. Tú te haces tu eyeliner y le pones sombra negra encima. Todo el día te aguantas. Créeme. Y nada, pues ya lo probaré el lunes. Que tengo, pues, todos los talleres y con la enfermera y todo eso. Pero... A ver si es de esto que se nota, ¿sabes? Que tira. A ver si se craquela. En uno me lo sellaré con sombra negra, en otro no. A ver. Será un poco cuadro, pero bueno. Da igual. Y por último, la sombra, que esta es la Electric Copper. Que, escúchame. Era la más bonita de todas, ¿para qué te voy a engañar? Mira tú esto. Mira, mira, mira. ¿Cómo se abre? Ah. Mira tú esto. ¿Sabes a qué se me parece? A la que tiene la Carnival 3, la que está arriba a la derecha. A esa. Es morada, pero tiene como shimmer o brilli brilli en color azul. No la esperaba mejor. Dios, esto sí. Tío, de esto que te esperas tú algo mucho mejor y luego es un truño. Pues literalmente. Es que tío, mira, me traje un pincel de confianza, pero es que sí así pigmenta con el dedo. No te quiero. A lo mejor como topper. Pues mira, pero a ver. O muy sutil. Pero es que... Te juro que esto era lo que más ganas le tenía y... Y como que decepción máxima. A ver si me pongo otra capa. ¿Pueden ver algo? Y si me la pongo encima del eyeliner. A ver si la pueden ver. No. No. A ver. Tío, termino antes y se las enseño así. A ver. En persona se ve. Pero sinceramente me lo imaginaba mejor. ¿Para qué te voy a engañar? Ha sido un poco de excepción. Y pues nada más. Eso ha sido todas las cosas. Baratitas. Todas. Si es que en verdad a mí, Primor, lo que me gana es... Las cosas de un euro, ¿sabes? El stand de un euro. Yo estoy ahí. Vamos. Yo reviso cada cajoncito que tienen. Yo reviso hasta el fondo. A ver. Recapitulando. El colorete. Me encanta. El tono Passion Flower. El iluminador. Que este es el de... Ese. También. Me flipa. Por un euro. Me encanta. El iluminador de Lovely. Que este es el Pink Army. Es en el tono... Es en el tono... Mira. Es negro. Totalmente mate. Se seca rápido. Es de pelito. Entonces... Solo me falta probarlo. Y ver qué tal la duración. Y todas esas cosas. Pues chica. Sin pena ni gloria. Y luego pues la mayor decepción. La sombra. Es que ni siquiera sé si se ve bien. Pero... Así que nada. Esto es todo. Pequeños y pequeñas. Espero que les haya gustado. Yo voy a desmaquillarme. Hacerme mi skin care. Y a ponerme a ver alguna película. No sé. Ya... Ya veré. Así que... Nada. Pequeños y pequeñas. Espero que pasen una buena tarde. Un buen domingo. Un buena... No sé. Una buena semana. La semana que viene. Yo les mando... Millones de besos enormes. Y... Y que nada. Nos vamos viendo. ¿Vale? Esto.